La media, la pastilla y el boicochea ese que yo uso por mis piernas. Son esos los medicamentos, lo que hasta este momento no me está llegando, no tengo todavía nada de... No tiene como acceder a los medicamentos, doña Celso. Y para ir conociendo también y interiorizar a mi compañera de estudios, la historia de sus tres operaciones, para que vaya comentándonos de qué se operó, doña. Yo me operé de varices, de varices internos, hacia adentro tengo. Tres operaciones ya tengo. ¿Cuándo ocurrió todo esto para ir conociendo? Hace como ocho años por ahí, pero cuatro años hace que ya estoy así. Que ya no hago más nada, no puedo hacer nada, prácticamente no tengo que pararme sin mi media con el tratamiento. Y esta pandemia que vino, yo no puedo viajar a Asunción, porque yo me operé en Asunción, no acá. ¿En Asunción? Sí, en Asunción con el doctor Marcelo Villalba. Bueno, Sonia, de esta manera escuchamos las palabras de Celso Duarte acerca de las tres operaciones que la misma había recibido. También, sí. También queremos saber, doña Celso, si es que usted puede levantarse por sí sola. ¿Cuál es ese cuidado que tiene? ¿Necesita ayuda de alguien? No, me levanto sola, pero en este momento después que me agarró ese, como el aprieto de pecho de la próxima semana que pasó, estoy así. No puedo caminar sola o camino, pero tengo miedo porque me da amareo y no tengo miedo que yo me caiga. ¿Quién está pendiente de usted, doña Celso? Mi hijo, mi hijo y acá una mi nieta. Ellos son los que más están pendientes conmigo y en este momento está uno mi sobrino, pero después él ya viaja también a Asunción por motivo de trabajo. Nuevamente llamamos entonces a la ayuda de la gente, a aquellas personas que quieran ayudarle a acceder también a sus medicamentos que sabemos que son costosos. Sí, necesito la ayuda de la gente, de las autoridades para que ellos me puedan ayudar en los medicamentos, en algo. Todo será bienvenido, ¿verdad? Salgo a hacer así algunas cositas, porque tampoco no puedo estar detenido de nadie, entonces salgo a hacer unas cositas, pero mucho tiempo no le puedo dejar. Y sí, sí, como te dije la vez pasada, sigo apelando a la solidaridad de los medicamentos. El gel que es para las heridas, el flegot que es la pastilla que ya te he tomado de por vida y todos esos medicamentos. Una media caña especial. Justamente tengo la receta aquí en mano que sí tenemos que usar esa. Sí te escucho claramente, compañera. Vamos a transmitir la pregunta a Diego. Preguntan, Diego, acerca de los medicamentos los cuales tiene que acceder tu madre. Si se conocen los precios y podrías darnos así a grandes rasgos. En estos momentos Diego acaba de compartir la información con nosotros, Sonia. Tengo el flegot, que es la pastilla, que está 180 mil por ahí aproximadamente. Está el gel que cuesta 252 mil, que es un gel especial para la herida de ella. Y lo que tengo es a mano la media. Esta es la media, la media que es firmada por el doctor. 8 por 15, que sí o sí tiene que usar. Con el tema de los medicamentos, ¿cuántos por día debe consumir tu madre para ir conociendo también acerca de eso? Uno por día. ¿Cuánto trae la pastilla Diego? 30 comprimidos para un mes. Pedís nuevamente la ayuda también de las autoridades, de la gente. Si podés reiterar, nos digo bien, el número, por si por ahí alguien quisiera ayudarte también. Vos comentabas que estabas buscando trabajo, si es que alguien tiene para poder facilitarte también y ayudar de esta manera también a lo que es tu mamá. Y si mi número es celular, el 0971-4611-12. La gente que quiera colaborar conmigo o que me quiera dar un trabajito para que yo pueda juntar y comprar los medicamentos, lo que ella está necesitando en este momento. Este es el pedido de la familia Duarte, Sonia. Sí, si podés volver a reiterarnos tu número de teléfono, por favor. Sí, el 0971-4611-12. ¡Gracias!